Yau, S, Duelo, Zorek the producer, rifaditos gang, siluetas ink, DNS music, al menos ven y dime que hice malo y que fallé, que yo te juro que no sé, el único error que tuve fue que yo me enamoré y eso si es como malo sé. Baby, vuela, vuela, yo seguiría aunque duela, tus recuerdos se congelan, tengo que irme de aquí y a no pensar en ti. Así que baby, vuela, vuela, yo seguiría aunque duela, tus recuerdos se congelan, tengo que irme de aquí y a no pensar en mí. Recuerdo cuando me decías que tú no te enamorarías, que eso era una tontería, que eso era cosa de un día y que no volvería a pasar. Conmigo todo lo tenías, hablabas cuando convenía, cuando sentías las noches frías, pero entendí que hoy en día es mejor dejarte volar. Al menos ven y dime que hice malo y que fallé, que yo te juro que no sé, el único error que tuve fue que yo me enamoré y eso si es como malo sé. Baby, vuela, vuela, yo seguiría aunque duela, tus recuerdos se congelan, tengo que irme de aquí y a no pensar en ti. Así que baby, vuela, vuela, yo seguiría aunque duela, tus recuerdos se congelan, tengo que irme de aquí y a no pensar en mí. No sé si la culpa fue mía o la vida se equivocó, yo si me enamoré nena no les digas que no, la culpa es del destino en mi vista te colocó, no buscabas lo mismo por eso no funcionó. Y ahora me sigo preguntando, que era lo que estaba pasando, que si solo estabas jugando, y me pregunto desde cuando me tendrías así. Y ahora lo sigo analizando, el rompecabezas formando, que carajo estabas pensando, 24-7 fumando pa' olvidarme de ti. Y es que tu vida sigue, y mi alma te persigue, y es que tu vida sigue, y mi alma te persigue. Baby, vuela, vuela, yo seguiría aunque duela, tus recuerdos se congelan, tengo que irme de aquí y a no pensar en mí. Al menos ven y dime que hice malo y que fallé, que yo te juro que no sé, yeah. El único error que tuve fue que yo me enamoré y eso si estuvo mal o sé.